Por eso yo prefiero ser su amante. Las redes esta vez no perdonaron a María José. Recordemos que hace poco la cantante tuvo una sincera entrevista con la periodista Anette Kuburu, donde no solo abrió su corazón en torno a sus 20 años de matrimonio, sino que además declaró que sí tuvo el papel del amante en varias ocasiones. ¿Estás infiel en alguna vez en tu vida? ¡Ah, claro! Mil veces. Mil, mil, mil veces. Y es que tal y como lo dice una de sus canciones, prefiero ser su amante, la josa confirmó que le gustaba disfrutar del amor sin involucrar sentimientos, mientras tenía novio. ¿Fuiste infiel en alguna vez en tu vida? ¡Ah, claro! Mil veces. Mil veces. O sea, yo siempre fui muy golosa. Y como ya lo escucharon, la intérprete no tuvo remordimiento alguno de los dulcecitos que se haya comido en el pasado. Fui infiel, pero siempre fui leal. Y fueron precisamente estas declaraciones lo que ocasionó un debate en redes sociales acerca de lo contradictorio de su justificación. No se puede ser infiel y leal al mismo tiempo. Es contradictorio. Sé que no es lo mismo, pero van tomados de la mano y se trata de valores y principios. ¿Qué? Fui infiel, pero siempre fui leal. O sea, ¿cómo? No, mana, por eso es importante el ácido fólico durante la gestación. ¿A chinga, leal a quién? A sí misma nada más. Ojo, si hubiera sido un hombre... ¡Puf! Funado 50 años. Fueron algunos de los comentarios. Pero la entrevista se volvió aún más interesante, pues la cantante aseguró que en su juventud no tuvo la fuerza para tomar un desliz como un amorío pasajero, entregándose en cuerpo y alma. Sí, casi siempre entregaba, aparte del tesorito, el corazón. Y después de todo este embrollo en redes, también le recordaron que a tan solo un par de días celebrará sus felices 20 años de matrimonio con su marido. Sin embargo, el que ahora volviera a decir que sí fue infiel, los cibernautas se empezaron a cuestionar. ¿Le fue infiel a su marido? La respuesta, según lo comentado por la josa, sería no. Pues ella misma hizo hincapié en que con el paso del tiempo, la gente cambia. Y eso ya es parte de su pasado, pues todo habría pasado antes de casarse. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Julio César Jr. sugiere que su esposa tenga otra pareja. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!